¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Cri MJ, un tema con Gotay, en verdad Gotay es una leyenda, ustedes saben, Gotay, el auténtico, ¿eh? ¿Sabes? Me gusta este junte, ¿sabes? Como que un artista de ahora, ¿sabes? Fresh, con una leyenda, ¿sabes? Como Gotay. Está bueno, está bueno esto. Ya rompió, ya rompió. Yo no me olvido, se llama la canción. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, loco. Ah, señores, no se olviden, si ustedes escuchan música por Spotify, la playlist que está rompiendo Spotify ahora. Pero es que la playlist del momento en Spotify. Coreano Loco Mix con los últimos temas del momento. Esta canción, claro que está en la playlist. Señores, somos más de 380 mil personas escuchando la playlist. Y en verdad, muchísimas gracias ahí por disfrutar de la playlist. Ok, vamos a escuchar el tema. Oh, loco, ya me estoy imaginando a Gotay cantando aquí. Es que el Gotay le mete duro. Piensa, aquí ya no estamos juntos. Ni mucho menos se imaginan. Porque esto es algo oculto. Que yo quiero contigo. Aunque esto sea prohibido. Tal vez por un gran descuido. Es que los reggaetones así, de este flow. Le queda muy bien a Gotay. Ya yo sentaba de menos a Gotay. Es que Gotay tiene su flow. Es que los reggaetones así, de este flow. Le queda muy bien a Gotay. En verdad se echaba de menos a Gotay. Debería sacar un álbum, el Gotay. Cuando tú quieras lo volvemos a hacer. Yo no me olvido. Cuando tú quieras te lo inyecto. Me paso pensándote. Y droga, me meto, venita. Te busco, beba y no te encuentro. Tú sabes, aprovechemos el momento. Oh, qué. Un viaje pa' Puerto Rico. Y si tú quieras ya te hago miles de hijos. Te vas a hacer, mi adiós, si te lo predijo. Yo no sé qué tienes que me vuelve adicto. Ven, baja pa' acá, pa' Reñacajo. Y lo hacemos con Vitar, más. Yo quiero contigo a usted. Ya yo, el CRIMJ, este cabrón, este cabrón va a ser grande. O sea, ya es grande, pero este cabrón se va... Este cabrón va a llevar la bandera Chile a lo alto, ¿eh? En la música urbana. Me da esa impresión, ¿sabes? El cabrón tiene algo, tiene algo. CRIMJ, bailita también. Los chilenos que están... Los artistas chilenos que están saliendo últimamente, tienen algo, tienen algo, ¿sabes? O sea, que también hacen buena música, pero ay, cuando los ves, cuando los escuchas, como que tienen algo, ¿sabes? Como los ves grandes, ¿sabes? Es como que ese flow, estos cabrones. Oh, algo está ahí duro. C-R-I-M-O-T-A. CRIMJ. C-R-I-M-O-T-A. 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 tal vez por un gran descuido, de aquel no olvido, lo duro de este tema es... aunque esto sea prohibido, tal vez por un gran descuido, de aquel no olvido, lo duro de este Chayo, lo que me gusta de este reggaetón es como que tiene... es como que un reggaetón de antes, ¿sabes? y... y como que el Junta este de Gotay... esto es como que un reggaetón de antes, ¿sabes? pero me gusta que Crie MJ le da el color de ahora, el Gotay le da la esencia del reggaetón, no, está... está bueno, me gustó el tema